Hola gente, ¿cómo están? Ya lo había anunciado por pestaña comunidad y también por Twitter, ahora se los voy a decir por aquí. Desde hoy comienza el sorteo en el cual estaré dando el código del pack Prime de Agosto. Este incluirá el skin de Lorbrax junto a sus skins de armas, el desbloqueo de la leyenda en caso de que no la tengas, y también el compañero Zoid, que es eso que nos recoge cuando perdemos una vida en el Braujala. Bueno, ¿qué deben hacer para poder participar? Solo tienen que ir a mi página de Facebook y darle like, esto es indispensable. De la misma forma también deben estar suscritos en este canal con la campanita activada. Al realizar esto, tómele captura y mándeme un mensaje a la página de Facebook con la palabra participo con las imágenes adjuntadas. Estaré dando al ganador el día 31 de agosto por la noche en un directo mediante Facebook. Ojo, el directo será en Facebook, no en YouTube. Y luego puede que nos pongamos a jugar un rato Braujala. Hasta acá dejo el video del día de hoy, espero que se haya entendido, en caso de tener alguna duda al respecto, por favor dejármela acá abajo en los comentarios, ha sido un gusto como siempre y les deseo muchísima suerte. Recuerden que trataré de mantener esta regularidad de regalar cosas al menos una vez por semana, así que estén atentos al canal. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y listo. Chao.